Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a las noticias, somos Telediario Al Amanecer. Qué bueno que están con nosotros desde esta hora de la mañana. Hay un tráfico espantoso. Las personas que están pasando por ahí nos dicen que está difícil la situación. Me refiero a la entrada de Misco, bajando por San Cristóbal. San Lucas, Zacatepeque, si usted baja hacia Misco. Y antes de llegar a Misco, donde solíamos llamarle la pista TINCO, ¿se acuerda usted? Ahí está un tráiler atravesado completamente en la calzada Roosevelt de ingreso de San Lucas, Zacatepeque, a Guatemala. Así es que ármese de paciencia. Si viene de Zacatepeque, por favor haga una vía alterna que puede ser Ciudad San Cristóbal. Eso lo va a sacar de apuros o utilice el carril reversible que la PMT de Misco estará habilitando. Está habilitando ya desde tempranas horas. Así es que paciencia si usted viene allí por esta ruta. Ya vamos a tener el reporte completo de lo que está pasando en ese lugar. Nuestras unidades móviles se están desplazando para que usted vea de primera mano esa información. Además, Diana Alonso se encuentra ya a bordo de la móvil porque va para la Basílica de Guadalupe. Tendremos también esta mañana el contacto con ella. Y Maciel Carrillo está con nosotros también en otro punto del set. Así es que, ¿qué le parece si empezamos con los titulares? Guatemala se preparan para celebrar a Emperatriz de América, Virgen Morena de Guadalupe. Informe de condiciones de vida del INE revela incremento en la pobreza del país. De acuerdo con el Ministerio de Gobernación, continúa elaborando informes para proceso de transición. Jueza Gisela Reynoso es beneficiada con medida sustitutiva y queda en libertad preventiva. Crisis continúa en hospitales nacionales. Empleados afirman no estar preparados para prestar atención a pacientes. Presidente de Argentina, Mauricio Macri, afirma que no tolerará corrupción en el país. El lunes se conocerá cómo quedan los grupos de la Liga de Europa, de clubes, la Champions. Bueno, empezamos con la información esta mañana. Un informe de las condiciones de vida del Instituto Nacional de Estadística revela que el incremento de pobreza extrema en Guatemala se ha aumentado. Autoridades del Ejecutivo atribuyen dicha situación a la falta de recursos. Del 15.3% a un 23.4% fue el crecimiento que tuvo la pobreza extrema en nuestro país. Esto según datos incluidos dentro del informe de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida. Para las autoridades del Ejecutivo es preocupante. No son procesos que se manifiestan inmediatamente, sino el resultado de que no se han implementado las medidas y que los recursos no han llegado a donde deben de llegar de manera oportuna, por las causas que todos conocemos. De manera que se tienen que tomar inmediatamente las medidas para promover la transparencia. Eso es motivo de reflexión para todos los guatemaltecos. La comunidad internacional comparte los criterios, pues asegura esto es lamentable. La pobreza extrema hubiera aumentado de un por ciento solamente sería una vergüenza, porque como digo, 15 años de trabajo a nivel mundial han demostrado que todos los países, incluidos países que empezaban de una manera mucho peor que Guatemala en 2000, han logrado mejorar. Los censos son herramientas técnicas fundamentales para conocer el tamaño real de la población, pues a través de ellos se dan a conocer los resultados que determinan la situación general de una región. Sin embargo, en Guatemala no se hace uno desde el año 2002 y ya es momento de hacerlo. Es necesario que el país tenga un censo y esa es parte de la manera de pensar que tenemos que cambiar. En el marco de la conmemoración del Día de los Derechos Humanos, lamentablemente no hay cosas positivas que hablar aquí en Guatemala. Diferentes organizaciones señalan que nuestro país está rezagado en derechos sociales, derechos económicos y derechos políticos. La carencia de insumos y medicamentos, educación deficiente y el alto número de niños con desnutrición. Para garantizar el respeto a los derechos humanos, aseguró el procurador Jorge de León Duque durante la conmemoración del Día de los Derechos Humanos. Cada año reportamos la preocupación porque se siguen vulnerando los derechos humanos. El Estado sigue incumpliendo con esa responsabilidad de dar los satisfactores mínimos en cuanto a la salud y la educación. La educación muy mal también, sin cobertura, sin calidad, con mayores deserciones. En fin, la verdad es que ha sido un año duro en relación al tema de derechos humanos. A nivel internacional, se han logrado avances, confirmó el representante del alto comisionado de las Naciones Unidas, pero en Guatemala continúan algunos rezagos. Seguimos con tasas alarmantes de desnutrición crónica. El sistema penitenciario coincide con el procurador. Es un escándalo. Hay 20.000 casi detenidos y el asignamiento casi llega al 200%. Los altos números de asesinatos, delincuencia y corrupción ponen a Guatemala en uno de los países centroamericanos donde menos se respetan los derechos. Porque sigue habiendo muchísimas injusticias, sobre todo hacia los más pobres, hacia los más vulnerables, hacia los más aislados, hacia las mujeres. Los representantes de organizaciones que velan por los derechos humanos esperan que las próximas autoridades incluyan políticas que mejoren la situación actual en materia de derechos humanos. En el marco de la celebración de los 67 años de la declaración de la Carta Internacional de los Derechos Humanos por Naciones Unidas, las delegaciones de derechos humanos con sede en cabeceras departamentales realizaron actos conmemorando esta fecha tan importante para la sociedad. La intención de esto es fortalecer más las situaciones de los derechos en el caso nuestro, en nuestro departamento, pues haciéndole ver a todas las personas que todo el mundo tiene esa oportunidad y que realmente no se dejen violentar las situaciones que se están dando actualmente en el país. Pues las puertas de la PNC están abiertas para todas las personas, niños, adolescentes, mujeres, hombres, con la intención de velar por cumplimiento a los derechos que competen a ellos en la parte de la Constitución de la República y en la misma Declaración Universal. Los asistentes a la actividad denunciaron la serie de hechos de violencia que se han dado en contra de las mujeres en el departamento. Estamos tratando de coordinar con la PNC, Ministerio Público, para buscar soluciones viables para que todo esto no prosiga y que termine en buen camino. No solo violencia contra las mujeres, sino hay niños también vulnerados, igual niños con cuestiones de embarazo antes de la edad normal. De igual manera, se les da un trato con que a la gente se les olvida. En el Día Internacional de los Derechos Humanos, la Orden del Arzobispado entregó al señor Juan José Gerard de Conidera esta orden a las mujeres que están trabajando en el esclarecimiento de testimoniales en el juicio por genocidio en contra del general Efraín Ríos Montt, a Monseñor Bernabés Agastume Lemus y a dos líderes comunitarios de Guentenango por promover la democracia a través de la participación ciudadana en sus lugares de origen. La orden se entrega a cada año a quienes destacan en el proyecto y la defensa de los derechos humanos. Las mujeres y chiles condecoradas han proporcionado espacios de empoderamiento y sanación, digo, del alma, en la memoria de quienes ya fallecieron o desaparecieron por el conflicto armado. Familiares de personas con discapacidad serán capacitados para atender de mejor manera a sus familiares a través de una organización chilena que busca apoyar y promover el acceso oportuno a diferentes oportunidades, valga la redundancia, de salud, rehabilitación, educación y diferentes técnicas con personas con discapacidad. A esto se le adjudicó cabalmente la labor a esta comisión. Tengo entendido que ellos están todavía en la labor de la preparación de un primer proyecto que se le presentará al magistrado ponente en este caso. Y, obviamente, cuando ellos ya concluyan su trabajo, tengo entendido que ya va en mucho avance. Ellos tendrán que presentar sus opiniones al magistrado ponente y él hará la evaluación del trabajo que se le presente para presentar él ya la ponencia al Pleno de la Corte. Continuamos con más noticias y es que, de acuerdo con el Ministerio de Gobernación, queremos informarle que hasta el momento continúa con la elaboración de informes los cuales serán entregados durante el proceso de transición que se hará entre la actual semana y la próxima. Hay reuniones periódicas con un grupo multidisciplinario donde se actualiza esta información. El objetivo es tener preparado ya un informe en objetivo y real para poder proporcionárselo a los nuevos funcionarios que asumirán el cargo, dentro del cual se establecen planes estratégicos, se establecen ejes de trabajo y algunos procesos que hay que darles continuidad y ya serán ellos los que determinarán realmente a cuáles le dan continuidad o si varían algunos. El ministro de Educación fue el encargado de poder impartir un taller de actualización sobre ortografía y redacción para oficinistas de la policía, así como también el Ministerio de Gobernación, quienes tienen a su cargo la redacción de documentos. En la ortología, en la analogía, en la sintaxis y en la ortografía, eso estamos desarrollando acá. La ortología que es la que nos enseña a pronunciar las palabras, la analogía la que las analiza, la sintaxis que es la que nos ordena las palabras y la ortografía que es la que nos enseña a escribirlas. El proyecto de reformas a la ley electoral y de partidos políticos que se encuentra en la Corte de Constitucionalidad continúa su trámite en la comisión específica que fue designada para analizar los artículos que pueden ser reformados. Esto se le adjudicó cabalmente la labor a esta comisión. Tengo entendido que ellos están todavía en la labor de la preparación de un primer proyecto que se le presentará al magistrado ponente en este caso. Y, obviamente, cuando ellos ya concluyan su labor, tengo entendido que ya va en mucho avance. En los próximos días se podrían tener detalles de las autoridades realizadas por la Contraloría General de Cuentas en diferentes dependencias del Estado. Lo que se busca con estas acciones es determinar si fueron utilizados recursos del Estado en campaña electoral. La Contraloría General de Cuentas podría presentar antes de finalizar el presente año el informe de auditorías realizadas en dependencia del gobierno. En ella se determinará si se hicieron recursos del Estado destinados a realizar campaña anticipada en la pasada contienda electoral. Los trabajos se encuentran aún en desarrollo según autoridades de la Contraloría. Nosotros ya habíamos iniciado el trabajo de auditoría y los auditores están precisamente investigando el tema, pero hasta el día de hoy no nos han reportado alguna anomalía, ¿verdad? Esperamos que en estos próximos días ellos ya van a poder tener información. En el informe se presentaron montos que pudieron haber sido utilizados del presupuesto actual en las carteras de gobierno para financiar campaña política. Tenería yo, Información Actual. Pese a las campañas para evitar el uso de menores de edad en la fabricación de cohetillos, esta continúa. Según las autoridades, ya se identificó algunos lugares donde los menores de edad son explotados laboralmente. Al menos cuatro capturas podrían registrarse en los próximos días de presuntos responsables de explotación laboral infantil en la fabricación de cohetillos para los juegos pirotécnicos de fin de año, ya que se realizan operativos por parte de la Procuraduría General de la Nación en distintos municipios donde se tiene conocimiento de fábricas clandestinas de cohetillos para verificar que no se incluyan infantes en este trabajo, que además de incluir a menores de edad, desbaja la remuneración económica. La solicitud de los operativos se realizó por parte de la Comisión de Trabajo del Congreso de la República y la labor se encuentra en desarrollo en los lugares donde se manipula la pólvora. Telediario Información Actual. El Plan Belén, puesto en marcha desde inicios de diciembre por la DIACO y otras dependencias, ha permitido alertar a vendedores de pirotecnia sobre la venta de algunos artefactos. En San Marcos, por ejemplo, delegados de la entidad se apersonaron a los negocios para verificar que todo se cumpla bajo las reglas que han sido estipuladas. DIACO realiza en ventas de juegos pirotécnicos en el municipio de San Pedro, Zacatepeque, San Marcos, una labor preventiva y hacer un llamado a padres de familia al momento de que sus hijos manipulen productos pirotécnicos que lo hagan bajo la supervisión de un adulto. Así lo informa el delegado en San Marcos de la DIACO en relación a este tema. Nosotros estamos ya acá en la feria navideña de San Pedro, Zacatepeque. Primero, indicándoles que hay la prohibición de vender los productos que están contemplados dentro de la ley de especies estancadas, canchinflines y silbadores. Y luego también previniendo y contemplando de que cada productor acá y cada distribuidor tenga su recipiente de agua y de arena respectivamente. Hasta el momento no se encontró ningún inconveniente en las referidas ventas. Todo se desarrolla con normalidad e incluso la policía municipal también será la encargada de velar y verificar las ventas que tengan arena, agua y distinguidor por cualquier situación que se pudiera darse. ¿Qué espera la DIACO con este monitoreo? Que se reduzca los problemas que se dan siempre a finales de año, especialmente al manipular los productos elaborados con pólvora. Desde San Marcos, reportó Joel Navarro. Seguimos informando aquí en Telediario al amanecer y esta música corresponde a quien nos vamos a enlazar con Diana Alonso, ¿te parece? Ella se encuentra en la Basílica de la Virgen de Guadalupe y bueno, es que recordemos que mañana es el Día de la Virgen, así que ya en diferentes lugares, en diferentes regiones también se preparan los trajes típicos para poder vestir a los niños, pero ella desde ese lugar tiene más información. Adelante Diana, buen día, te escuchamos. Diana Alonso, vamos contigo. Bueno, compañeros, muy buen día, qué gusto saludarles y efectivamente me encuentro aquí en el Santuario de la Virgen de Guadalupe, ubicado en la zona 1 de la ciudad capitalina. Hoy, 11 de diciembre, pues ya los feligreses católicos se están preparando para conmemorar una de las tradiciones católicas más populares, de las cuales también se ha extendido a toda Latinoamérica. Esto para recordar cuando la Virgen de Guadalupe se le aparece a Juan Diego en el Cerro del Tepeyac. Y como repito, la ciudad de Guatemala y Guatemala en general no es la excepción. La tradicional celebración religiosa comenzó con un relato de un pastor indígena llamado Juan Diego, quien dijo haber sido testigo de la aparición de la Virgen María en el Cerro del Tepeyac, en México, en el año de 1531. A Juan Diego se le apareció cuatro veces la Virgen María. En una de las apariciones le relató que debía construirse un templo con el nombre de la Sagrada Virgen de Guadalupe. Sin embargo, nadie le creyó. Fue hasta que el obispo Sumárraga le pidió una prueba contundente a Juan Diego. Y se llevó al cerro en busca de algo que le pudiese ayudar para convencer al obispo y poder complacer a la Virgen María. Después de esta aparición, Juan Diego encontró unas bellas flores que no eran nativas de esa región. Juan Diego las recogió, las puso en su manto y procedió a llevárselas al obispo. Cuando Juan Diego le mostró el manto al obispo, en él se encontraba plasmado el rostro de la Virgen. Desde entonces se celebra la festividad de la Guadalupana, la cual se festeja el 12 de diciembre a las 0.15 horas se ofrece una eucaristía acompañada con mariachis, a las 5 horas en la Alborada, el Canto del Salve y el Rosario, y a las 6 otra ofrenda eucarística, todas concentradas en el Templo del Santuario de Guadalupe ubicado en el Centro Histórico. Y algo característico de esta celebración en Católica es que los padres tienden a vestir a niños y niñas con trajes típicos. Esta tradición se replica por todo el territorio guatemalteco y también en el Progreso, donde estos trajes típicos, las ventas de estos insumos, pues ya están en todas partes del lugar. El 12 de diciembre se celebra el Día de la Virgen de Guadalupe y una de las tradiciones en la religión católica consiste en vestir a los niños con trajes típicos y a los niños se les pintan bigotes. También se deben llevar a sus hijos hasta los 12 años como una promesa para que la Virgen les brinde paz, salud, unión familiar y bendiciones. Pero previo a esta celebración, los comercios ofrecen diversidad de indumentaria para los niños. Pues aquí les tenemos trajes para niños, para niñas, para primera edad, tercera edad, ¿verdad? Cómo son siete años que a los niños es una tradición que tenemos aquí en Guatemala, ¿verdad? La verdad que son siete años de promesas que se le da a la Virgen de Guadalupe y tenemos trajecitos, caites, chinchines, sombreros, collares, pañuelos, cacastes, talla número uno que es de cero meses a un año a cincuenta quetzales y rayaditos así rojitos a sesenta. Y por supuesto nosotros seguimos llevándole las imágenes desde el santuario de la Virgen de Guadalupe ubicada en la ciudad de Guatemala. Como ya dijimos, la tradición es vestir a niños y niñas con trajes típicos y desde hoy, viernes 11 de diciembre, empiezan las familias a llegar. Pues ya veo que tienen muy lindos esos bebés, señora. Qué gusto saludarla. ¿Cuál es su nombre? Consuelo Carrillo para servirle. Bueno, ¿y a qué se debe que adelantó usted la celebración desde muy temprano y no espero hasta mañana 12 de diciembre para vestir a estos pequeños? Lo que pasa es que el día de mañana viene mucha, demasiada gente y entonces con tantos bebés no puede uno entrar hasta la iglesia adentro. Bueno, tiene toda la razón, la veíamos que hacía un acto de penitencia, ingresaba pues al santuario y luego se retiraba sin darle la espalda a la Virgen. ¿Qué tan devota es usted? A la Virgen de Guadalupe. Ella es muy milagrosa. Entonces por eso es que nosotros a los siete años al niño lo he traído y igual ellos también hasta los siete años y Dios nos lo permite. Vemos que están muy cómodos a pesar de lo fresca que está la mañana, los bebés, el bebé no llora para nada, está contento vistiendo su traje de Juan Diego. Ajá, así es. Vamos a entrevistar a uno de los mayorcitos. Mi amor, ¿cómo estás? Vente por acá, por favor. Vente, ¿cuál es tu nombre? Anderson. Anderson, ¿cuántos años tienes, mi amor? Siete. Y vienes como Juan Diego. ¿Te gusta vestirte para el Día de Guadalupe? Sí. ¿Qué significa para ti? No. ¿Fe? ¿Amor? ¿Es cierto para la Virgen? Fe. Fe. Bueno, muchísimas gracias. Sin lugar a dudas, esta es una alegría que se comparte en familia. Estamos viendo que minuto a minuto, a pesar de que es el día de mañana, el 12 de diciembre, donde se conmemora a la Virgen de Guadalupe, pues las familias guatemaltecas no esperan un solo segundo y están empezando a llegar desde hoy para evitar las aglomeraciones ya tan tradicionales que podrían presentarse mañana. Pero bien, seguimos llevándole las impresiones desde el Santuario de la Virgen de Guadalupe. Yo les invito a que siga que nuestra sintonía cante el diario al amanecer. Vamos a una pausa. Regresamos en breve. Para ti, que no nos cabe en el corazón, porque eres consuelo divino, luz. Vamos a hacer este enlace simultáneo a continuación y vamos a empezar con Diana Alonso allá en la Basílica, en la Zona 1. Así es, y luego seguimos con Jorge Navarrijo, quien también tiene información actual, así que iniciamos con este enlace simultáneo. Compañeros, efectivamente continúo en las afueras del Santuario de la Virgen de Guadalupe, aquí en la Zona 1 de la Ciudad de Guatemala, el replique de las campanas inunda este sector y feligreses católicos empiezan a llegar para ya celebrar este Día de la Virgen de Guadalupe. Yo les estaré llevando más impresiones porque ya hay platillos típicos, también las características veladoras muy importantes en esta celebración. Les estaré informando en breve, pero mientras tanto vamos rápidamente hacia el kilómetro 17, precisamente sobre la calzada Roosevelt. Ahí está Jorge Navarrijo porque desde horas muy temprano en la mañana se presentó un accidente de tránsito, pero Jorge Navarrijo tiene todos los detalles, adelanto, que está generando congestionamiento vehicular. Vamos contigo, Jorge. Así es, en ese momento queremos mostrarles la difícil situación en la que se encuentra un tráiler que trasladaba concreto a la altura del kilómetro 17.3, esto de ruta interamericana, la difícil posición en la que se encuentra en este momento y es que perdió completamente el control durante la madrugada y es por eso que en este momento se encuentra realizando trabajos para poder quitarlo del lugar. En este momento hay personal del ejército, igualmente elementos de la Policía Municipal de Tránsito de Misco, especialmente colaborando en conjunto para poder retirar el camión. Hasta el momento no se tiene entendido si el exceso de velocidad, la falta de visibilidad durante la madrugada fue uno de los factores determinantes para que este accidente ocurriera en horas de la mañana. Por favor, caballeros, ¿se nos puede comentar acerca del accidente que aparentemente vemos aquí? Pues el muchacho venía, se quedó dormido. Perdido el control. Perdido el control. ¿Cómo van a hacer para poder retirar ese vehículo de ahí? Vamos a esperar que baje el tráfico de ahí, cargarlo. ¿Él no resultó herido? No, por allá no. Bueno, muchísimas gracias por compartir. Es parte de la situación que en este momento se está tratando de resolver, una situación que también está intensificando el tránsito vehicular en esta importante vía, especialmente de quienes se dirigen hacia la ciudad de Guatemala a través de la ruta interamericana, saliendo de Misco y se dirigen hacia la calzada ruta rumbo al trébol. El camión permanece aquí varado completamente, aparentemente, pues como nos comentaba la persona que en este momento está trabajando para poder retirar este vehículo, el piloto se durmió durante la madrugada y esto ocasionó dicho accidente. Es parte de la información que les queremos compartir en este momento y a través de este reporte, regreso allá con ustedes en el set principal. Vamos a ver si tenemos a Diana Alonso todavía con nosotros. Así es, compañeros, seguimos aquí siempre llevándoles información desde el Santuario de la Virgen de Guadalupe. Ya escuchábamos las primeras declaraciones que se daban en cuanto a este accidente de tránsito que se dio sobre el kilómetro 17, ruta interamericana. Repetimos, está generando congestionamiento vehicular en el ingreso o la salida de Misco. Muchos vehículos, muchas personas se están desviando por la ciudad de San Cristóbal. Una situación que llega a complicar más el tránsito ya característico de este sector. Por favor, tome las debidas precauciones. Evite también consumir bebidas alcohólicas. Si usted va a manejar principalmente en estas fiestas de fin de año, duerma bien y practique el respeto y la tolerancia. Ese es uno de los factores más importantes. Además, también chequear las condiciones generales del vehículo para evitar cualquier tipo de accidentes. Recuerde que en estas fiestas de fin de año no queremos que usted sea la noticia. Así que vuelvo con ustedes, compañeros, con más información al estudio. Así es, Diana, es importante tomar conciencia de los daños que podemos causar al manejar irresponsablemente nuestro vehículo. Así que la recomendación es que usted maneje con mucha precaución, principalmente en esta temporada de fin de año que tienden a incrementarse los accidentes de tránsito. Seguimos informándole y en audiencia puerta cerrada, el juez Darwin Porras benefició a su colega Gisela Reynoso otorgándole una medida sustitutiva a la prisión mientras es investigada por enriquecimiento ilícito. Estas fiestas de Navidad y fin de año la jueza Gisela Reynoso podrá pasarla en familia debido a que el juzgado segundo de instancia penal le concedió una medida sustitutiva. Con ello deberá pagar 150 mil quetzales para poder dejar la prisión. Pues el audio lo pueden escuchar las argumentaciones del señor juez. Es un derecho a 80 días de prisión, algo que no podía excederse a la prisión preventiva. 80 días del día de hoy. A puerta cerrada y sin acceso a la prensa, el juez Darwin Porras decretó arresto domiciliario para la funcionaria judicial, quien ha sido señalada de aumentar sus bienes de forma ilícita. Además, la profesional del derecho aclaró cómo fue la intimidación del abogado de Valdetti, Benjamín Estrada. Entró primero con nombre de otro abogado, desde ahí empieza el hecho delictivo. Mario Cano, están entre los registros del sistema penitenciario. Sí, siendo abogado el 10 de la noche y lo primero que dijo, el que es mandado no es culpable. Y me dijo que tenía que abandonar ese lugar porque ese era exclusivo de la señora y que yo tenía que decirse al sistema penitenciario. Los más felices fueron sus familiares, quienes no dejaron de abrazarla al conocer la resolución del juez. Ya tenía que estar ella solo 30 días, ya llevan 80 días. El proceso de investigación ya había terminado desde el 5 de noviembre. Y solo lo doy gracias a Dios porque también nosotros como familia la necesitamos, ¿verdad? Es la primera vez que estos jóvenes vinculados a la Mara Salvatrucha enfrentaron a la justicia y el Tribunal de Alto Impacto decidió sentenciarlos a 53 años de prisión por haber sido responsables del asesinato de un hombre que se robó dinero de extorsiones al cual encontraron enterrado en una vivienda. Gracias a la denuncia que hicieron estos vecinos del lugar, en ese mismo allanamiento se hizo en agosto del año pasado y se encontraron varias armas de fuego, por ello también se les condenó. Por considerar que los señalamientos en su contra no tienen fundamento, la Corte Suprema de Justicia, por unanimidad, declaró sin lugar el antejuicio contra la diputada Daniela Beltranena. Señalamientos sin fundamento y argumentos es lo que aseguran los representantes de la Corte Suprema de Justicia que hubo en la demanda presentada contra Daniela Beltranena, diputada por el Partido Patriota. Por ello, los magistrados rechazaron para su trámite este antejuicio. En este sentido, el análisis que hace Corte Suprema de Justicia se establece que en virtud de las circunstancias que presenta la señora Ortiz, únicamente indicaba que había hecho lectura de un reportaje que había salido de una revista en redes sociales y que en virtud de ese reportaje en las redes sociales y las distintas acciones en las mismas redes, pues se ha procedido a presentar solicitud antejuicio en contra de la diputada. No presenta más circunstancias en torno a la solicitud antejuicio. Es por ello que la Corte Suprema de Justicia, al hacer este análisis, decide rechazar en límite la solicitud antejuicio. Según la demanda presentada por una abogada ante el Ministerio Público, la congresista de hace un poco más de un mes utilizó sus influencias para colocar 12 plazas fantasmas en aeronáutica civil, hecho que para los representantes del organismo judicial solo son señalamientos basados en medios de comunicación y en una red social. Por ello no consideran que se requiera de una investigación. Telediario Información Actual. El pluralismo jurídico y la libre determinación de los pueblos indígenas, entre otros temas, fueron abordados durante un seminario celebrado en Totonicapán. Al evento también asistieron autoridades indígenas y comunicadores sociales de Totonicapán y Sololá. El reconocimiento de los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas fue la temática abordada en un seminario dirigido a autoridades indígenas y comunicadores sociales del departamento de Totonicapán y Sololá. Lo que es pluralismo jurídico desde la perspectiva del pueblo indígena, la aplicación de la ley desde nuestras comunidades como pueblos originarios y la validez que esto tiene para las autoridades y sobre todo la repercusión que esto tiene en el sistema de toma de decisiones de justicia. Se reflexionó acerca de los desafíos del nuevo gobierno de Guatemala en materia de erradicar la discriminación, la libre decisión y determinación de los pueblos. Yo creo que más que para las autoridades indígenas, porque los pueblos indígenas desde antes del proceso de conquista y colonización continúan manteniendo su propio sistema. El desafío es para el Estado de Guatemala, que desde el proceso de colonización no ha respetado la diversidad étnica que hay en lo que ahora llaman Estado. Creemos que tiene que romperse la idea del monismo jurídico, la enseñanza del derecho con carácter eminentemente monista. Es muy triste tener noticia, por ejemplo, que en la ciudad de Guatemala no se estudie interculturalidad, no se estudie derecho indígena. Un maestro fue capturado en Asunción Mitajutiapa señalado de ser parte de una red de pornografía infantil. Al individuo le fueron incautados videos donde figuran menores de hasta tres años de edad. La Subdirección General de Investigación Criminal de la Policía Nacional Civil y la Fiscalía contra la Trata de Personas del Ministerio Público realizaron un allanamiento en Colonia Los Prados, Asunción Mitajutiapa, en donde se capturó a Carlos Antonio Cuellar Trabanino, de 25 años, por un caso internacional de pornografía infantil, el cual involucra a 20 países más. Tenemos más de 200 videos que están asociados a pornografía infantil, a abuso sexual, entre víctimas de los 3 a los 10 años de edad. Esta acción forma parte de la Operación Sin Fronteras desarrollada este jueves simultáneamente en 20 países, entre los que se destaca Venezuela, España, Ecuador, Perú, Brasil, Jamaica, entre otros. Y el objetivo principal es combatir y erradicar la pornografía infantil, pues se desconoce la identidad y nacionalidad de los menores que figuran en esos videos. Analizar técnicamente los videos desde su formación técnica, dónde fueron elaborados, como cuáles son las víctimas. No se descarta que aparte de ser víctimas internacionales, pudiera haber alguna víctima nacional. Y es un segundo capítulo de la investigación que estamos llevando a cabo y que vamos a ir por más responsables de este delito. La investigación que se mantiene en curso tiene también la finalidad de verificar el monto del que se benefician estas personas al lucrar con este tipo de pornografía, cuyo descubrimiento se hizo en Chile. El proceso se inicia en base a la Interpol de la PNC de Guatemala, que recibió un requerimiento de la Procuraduría General de la Niñez del país de Chile. Ellos nos mandan una información de que se tenía alguna orientación de que un servidor y un IP guatemalteco estaba diseminando la información. El sujeto capturado, quien resultó siendo un maestro de educación primaria, fue puesto a disposición de los tribunales en Jutiapa. Telediario, información actual. Continuamos con más información actual aquí en Telediario. Al amanecer nuevamente, hacemos un enlace simultáneo, ya que nuestra compañera Diana Alonso, a través de la unidad móvil, informa desde el Santuario de la Virgen de Guadalupe. Diana, vamos contigo, adelante. Por supuesto, compañeros, ahora ya me ubiqué en una venta de veladoras y candelas. Los feligreses católicos están llegando a cada momento a comprar, porque es parte de la fe católica que enmarca esta celebración del Día de la Virgen de Guadalupe. Pero hay de diferentes precios. Mi señora linda, Sandrita, ¿cómo está? Qué gusto saludarla. Ya tiene gran variedad de veladoras y candelas de todos los precios, de todos los tamaños, para que las familias guatemaltecas lleguen a colocar su vela a la Virgen de Guadalupe. Sí, señor, buenos días a todos los peligreses, ¿verdad? Se les está invitando a que vengan a visitar a la Virgen de Guadalupe. Y aquí están sus veladoras, ¿verdad? Más o menos, ¿de qué precios tienen para hacernos una idea general? Y las personas que ya se podrían estar acercando, pues, nos ubiquen en esta parte de afuera del Santuario de la Virgen de Guadalupe. Hay de dos quexales. ¿Cuáles son de dos quexales, por ejemplo? Son de dos quexales, estas son de tres, de cinco, de dos por cinco, de cinco de las que están allá. De estas le valen diez, estas siete, estas valen quince, estas veinte, que son aromáticas. Estas son aromáticas, es otra variedad. Sí, señor. Y un poco más de lujo, ¿pudiéramos decirlo? Ajá, así es. Perfecto. Hay descuentos también por si se quiere llevar uno, muchas más veladoras. Así es, señor, hay descuentos para las que quieran llevar bastante también. Usted ya tiene tiempo, ya varios años, es parte también de su tradición, vender veladoras para este día. ¿Cuáles son las que más prefiere la gente? Las blancas, que son para los niños. ¿Grandes o pequeñas? Grandes y pequeñas. No importa, como usted decía, hay de diferentes precios, hasta de dos quexales. Lo importante es la fe y sobre todo la devoción con que se coloca esta veladora. Así es, porque la tradición es vestir a los niños de típico y prenderles, pasarles la veladora y prendérsela a la Virgen. Bueno, y vemos que se están ya colocando otros puestos para ofrecer también veladoras, rosarios, otro tipo de artículos católicos para conmemorar esta fecha. Bueno, ya que usted nos dijo los precios, definitivamente la invitación para que se acerquen también a comprar su veladora. Sí, pues invitamos a todos los peligreses, ¿verdad? Que se acerquen a visitar a la Virgen de Guadalupe y aquí los esperamos. Y señor, yo le obsequio esta veladora para que bendiga en el nombre de todo el equipo de Telediario y que Dios los bendiga y los siga ayudando. Sandrita, muchísimas gracias. Andri Maciel, sin lugar a dudas, lo más lindo de salir a las calles es tener este contacto cercano con la gente linda que pues tiene la preferencia hacia Telediario. Telediario siempre presente en las tradiciones guatemaltecas, llevándole a usted información actual, Sandra nos regalaba esta veladora para que la coloquemos a la Virgen de Guadalupe y pidamos por todo el equipo de Telediario, reporteros, camarógrafos, el equipo de producción y jefes, editores, en fin, para que nos permita este próximo año 2016 pues también seguir teniendo esas bendiciones y sobre todo seguir en la preferencia de ustedes que hacen de un gran equipo de Telediario con más de 80 repetidoras en todo el país, llegando a casi 14 millones de guatemaltecos, estamos siendo a través de Canal 3 los número uno en la transmisión de estas tradiciones guatemaltecas. Compañeros, ya tengo aquí la vela en unos instantes, la pondré para todo el equipo de Telediario, obsequio de Sandra, pero vamos a conectarnos nuevamente con Jorge Navarijo porque tiene más información sobre el accidente, sobre el camión volcado que está sobre el kilómetro 17 en la ruta interamericana y está generando gran congestionamiento vehicular. Así que Jorge, vamos contigo. Así es amigos, y es que aunque están habilitados los dos carriles rumbo hacia la calzada Roosevelt, esto a la altura del kilómetro 17.3 de la ruta interamericana, pues muchos curiosos detienen su paso para observar el accidente ocurrido en este lugar en donde aparentemente un piloto que conducía un tráiler que transportaba concreto, pues perdió el control debido a que se quedó dormido en horas de la madrugada. Igualmente queremos mostrarles otra perspectiva de dicho accidente y es que prácticamente estuvo a punto de caer en la hondonada. Ya está prácticamente el camión en la orilla del barranco. La situación es bastante complicada, se está trabajando para poder retirar este vehículo. Sin embargo, se espera que pudiera disminuir el tránsito vehicular. Varios y cuantiosos daños materiales, especialmente hasta este vehículo de transporte se pueden observar. Y en este momento queremos mostrarles también imágenes de la hondonada en donde pudo haber caído. La verdad es que libró la vida en este accidente la posición, como les comento, del camión. En este momento hace un tanto complicado poder retirarlo del lugar. Según han indicado las personas que se encuentran trabajando, pues se esperará que disminuya el tránsito vehicular para poder retirar este vehículo. Se han coordinado igualmente grúas para poder realizar dicho trabajo. Sin embargo, se prevé un alto congestionamiento vehicular de quienes vienen especialmente hacia Misco. Este accidente ocurre justo en la antigua entrada a Misco. Y bueno, esto podría ocasionar un congestionamiento. Como les digo, si usted viene hacia la ciudad capital, lo importante es que utilice vías alternas. El desvío hacia San Cristóbal podría ser una muy buena alternativa. Es lo que se está viviendo en este momento en las calles de la ciudad de Guatemala. Y les estamos informando a través de este reporte. Regreso allá con ustedes en el set principal. Muchas gracias, Jorge Navarijo y Diana Alonso. En nuestros estudios tenemos a Luis Mijangos en el violín número uno, a Walter Rosales, violín dos, Otto Letona en la viola, Mónica Ortiz en el cello, y Laura Pellecer en el contrabajo. Ellos son los cinco integrantes del quinteto ecléctico. Este quinteto de cuerdas frotadas, todos integrantes de la Orquesta Sinfónica Nacional Patrimonio Cultural de la Nación. Agrupación que se caracteriza por innovar con los diferentes géneros musicales existentes, creando ambientes sonoros únicos. Y hoy los tenemos engalanando el set de Telediario, ¿no es cierto? Bueno, y es que además hay que felicitarlos, ya que han tenido presentaciones tanto en Guatemala, así como también en otros países. Así que ellos se están preparando con diferentes melodías y bueno, ahora tienen el primer Noel para poder sentirnos ya en este ambiente navideño, en esta temporada de fin de año. El primer Noel con el quinteto ecléctico. El primer Noel con el quinteto ecléctico. El primer Noel con el quinteto ecléctico. Guatemaltecos se preparan para celebrar a Emperatriz de América Virgen Morena de Guadalupe. Informe de condiciones de vida del INE revela incremento en la pobreza en el país. Jueza Gisela Reynoso es beneficiada con medida sustitutiva y queda en libertad preventiva. Crisis continúa en hospitales nacionales. Empleados afirman no estar preparados para prestar atención a los pacientes. Tenemos en nuestros estudios al quinteto ecléctico, música maravillosa que estamos escuchando esta mañana y vamos a hacer una breve entrevista con Luis Mijangos, violín número uno de este quinteto. Luis, buenos días, bienvenidos a Telediario al Amanecer. ¿Qué quiere decir ecléctico? Bueno, pues ecléctico es un conjunto de formas, estilos o formas, ¿verdad? En este caso, la razón de ser de este quinteto es por los instrumentos de cuerda frotada. Entonces, al unir nuestros diferentes instrumentos, nuestras armonías, generamos un solo producto. Muy bien. ¿Y cómo surgió que se uniera Walter Rosales, Otto Letona, Mónica Ortiz, Luis Pellicer y usted? ¿Cómo fue esto? ¿En un café o en un té? ¿Cómo surgió? Fue por pura afinidad porque los cinco somos miembros de la Orquesta Sinfónica Nacional, Patrimonio Cultural de la Nación. Entonces, nos generó la intención hace un año y medio aproximadamente de generar un grupo de cámara en el cual podamos tener un espacio para innovar con la música, con los diferentes géneros musicales existentes. ¿Qué tipo de instrumentos son los instrumentos frotados que ustedes están interpretando? Bueno, es la familia completa de las cuerdas frotadas, que son, en este caso, dos violines, una viola, un cello y un cello. Lo que usted tiene en la mano para ir, digamos, que los televidentes puedan ver, ¿esto es el violín número uno? Sí, bueno, la distinción entre los violines primero y segundo es únicamente en las voces que vamos interpretando, porque los instrumentos son exactamente iguales. Iguales. Vamos a pedirle a Walter Rosales que nos muestre el violín número dos, a ver si nos lo pueden tomar aquí. Son exactamente iguales, pero entonces la diferencia, me decía Luis, es... La diferencia es por la música que vamos interpretando. Primera y segunda voz, digamos, en términos rudimentarios, ¿no? Correcto. Muy bien. Y luego, Otto Letona, la viola, ¿no? La viola es un poquito más grande, Otto. Sí, y tiene un sonido más grave también. Muy bien, un sonido un poco más grave. Y luego tenemos otro un poquito más grande, que ya es el cello, con Mónica Ortiz, que está aquí. Este cello ya es un sonido un poco más grave, ¿no? Ya, el más grave y el más grande de todos, que es el contrabajo. Y el contrabajo, con Laura Pelleza. El formato de quinteto de cuerdas es una característica muy especial que nos da el contrabajo, porque el color que nos da el bajo es muy especial. Entonces, nuestro formato es muy característico de la familia de las cuerdas. Muy bien, el color, para nuestros estimados televidentes, el color se refiere usted al color musical, ¿no es cierto? Al color musical, correcto. Es cierto, muy bien. En esta oportunidad destacan melodías navideñas, pero también tocan otros ritmos. Sí, correcto. Como le comenté, nos gusta innovar con la música. Entonces, hemos hecho tangos y milongas, hemos hecho boleros, bossa novas, hemos hecho rock, cold play. Nos gusta hacer de todo. Sacamos nuestro primer material discográfico en la semana santa pasada. Hicimos marchas fúnebres, entonces fue una forma de innovar. ¿Y han hecho rock con cuerdas frutadas? Sí, correcto. ¿Pero incluyen batería o algo así, no? ¿Guitarra eléctrica? Sí, también las incluimos, pero nuestra idea es que la gente pueda apreciar que con esta clase de instrumentos que generalmente se usan para música académica, que es nuestra especialidad, también se puede hacer otro tipo de música. Luis, háblenos de la presentación que tienen preparada para los próximos días y qué beneficio tendrá. Bueno, pues el próximo martes 15 de diciembre tenemos una presentación muy especial en el interior de la Basílica de Nuestra Señora del Rosario, el Templo de Santo Domingo. El concierto se llama Cantos y Plegarias al Niño de Dios. Y es un concierto muy especial porque, aparte del quinteto ecléctico, tenemos invitados especiales. Tenemos el invitado al coro Kenasis, es un coro femenino, además de otros integrantes del coro. También tenemos cinco solistas para esta oportunidad, la maestra Ana Rosa Orozco, Leslie González, Carlos Salazar, Pedro Pablo Solís y Ana Lucía Solín. Ellos van a ser nuestros solistas. También tenemos en el órgano a Éver Morales y en el arpa a Mainor Estrada. Es un concierto muy especial porque la primera parte vamos a interpretar el oratorio de Noel de Camil Sanzanz. Es un oratorio compuesto en 1858 que hace alusión al nacimiento de Jesucristo. ¡Qué excelente! Entonces es música muy especial y es un ícono de estas festividades navideñas. Y además tenemos una segunda parte ya con canciones y viencicos populares adaptados a este elenco. Repítanos el lugar y la fecha, por favor. La fecha es martes 15 de diciembre. Es en el interior de la Basílica de Nuestra Señora del Rosario, Templo de Santo Domingo, a las 8 de la noche. ¿Y cuál es el requisito de ingreso? El requisito son 75 quetzales. Esto es a beneficio de la restauración del claustro del convento de Santo Domingo, el concierto en general. ¡Ah, qué bien! Y que, bueno, 75 quetzales la gente puede disfrutar. ¿Cuánto tiempo dura este concierto aproximadamente, Luis? Aproximadamente hora y media, hora 40 minutos. Muy bien. Con intermedio. ¡Qué interesante! Bueno, yo le confieso, yo me gradué de maestro de música. No soy músico, soy maestro de música desde hace muchos años. Y le digo, el año que me gradué, ni me va a creer, usted ni había nacido. Pero entonces me fascina la música. ¿Qué tal si lo dejamos con música? Yo creo que a nuestros estimados televidentes también les fascina la música. Pero antes de que nos interpreten la siguiente pieza musical, que es Un Son en Alta Esfera, ¿a dónde los pueden localizar? Si la gente que hoy va a escuchar la música, la está escuchando, dirá, yo quisiera tenerlos en mi boda, quisiera tenerlos en un evento así. ¿Ustedes asisten a ese tipo de eventos? Sí, claro que sí, también. ¿Y a dónde los localizan? Por favor, cuéntenos, Luis. Sí, además de para este tipo de eventos, también para nuestros otros conciertos, porque no tenemos únicamente el día de martes, nos pueden encontrar en nuestro Facebook como Quinteto Ecléctico, también tenemos Instagram como Quinteto-Ecléctico, en Twitter como arroba Q-Ecléctico. Muy bien. Nuestro correo electrónico también es eclecticquintet arroba gmail.com. Bueno, quizá no se nos queda todo, pero se nos quedó el Facebook Quinteto Ecléctico. Correcto. El Facebook ahí está, lo más fácil, Quinteto Ecléctico. Ahí lo pueden encontrar a Luis y al Quinteto, por supuesto. Un son en Alta Esfera, yo me quito de acá y se quedan ustedes con el Quinteto Ecléctico, Un son en Alta Esfera. Gracias. 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 Quinteto Ecléctico. El caso a las condiciones climáticas esta mañana en el valle de la ciudad de Guatemala cabe destacar la presencia de neblina en diferentes puntos de la ciudad, un claro ejemplo es en este momento nos encontramos en Misco y se puede apreciar claramente cómo este lado de la ciudad de Guatemala se encuentra una gran cantidad de neblina, una situación que se repite en diferentes puntos de la ciudad de Guatemala, lo que de alguna manera nos podría ayudar a deducir a deducir que las condiciones cálidas podrían presentarse especialmente durante el mediodía, representantes del INSIBUME han indicado que las condiciones de frío no se han intensificado tanto en los últimos días, sin embargo, esto podría cambiar drásticamente, un cielo bastante despejado es el que encontramos esta mañana, ya comienzan a iluminarnos los primeros rayos del sol y bueno, es importante igual siempre mantenerse prevenidos, recuerde que de acuerdo con representantes del INSIBUME las condiciones de frentes fríos podrían seguirse manifestando en los próximos meses, un total de entre 12 y 14 frentes fríos podrían afectar el territorio de Guatemala en los próximos cuatro meses, es parte de la información que les estamos compartiendo a través de este reporte, regreso allá con ustedes compañeros. Habrá que prepararse entonces para los frentes fríos que en los próximos cuatro meses estarán ingresando al territorio nacional y es que recordemos que los frentes fríos también tienen a generar alguna llovizna en diferentes puntos, ayer precisamente en el sur de Guatemala se originaba alguna lluvia, pero más información del clima se la estaremos brindando más adelante aquí en Telediario, vamos a una pausa, ya regresamos con más noticias. Seguimos informándole en Telediario al amanecer y nos vamos a la Basílica de Guadalupe donde se encuentra Diana Alonso en la unidad móvil Maciel. Adelante Diana, te escuchamos. Compañeros, ya casi estamos puntualizando las siete de la mañana con 30 minutos, ya nos empieza a hacer ruido el estómago de hambre, pero imagínense cómo no se me va a dejar de todo. Andri, mira lo que tengo aquí enfrente, me estaba recordando mucho de ti, molletes o también conocidos como torrejas, buñuelos, dulce, bueno, es ponche de leche y ponche de frutas, mira estos deliciosos molletes Andri, de veras me recuerdo a ti porque te encantan y los famosos buñuelos, ya espera, el aroma es increíble, de verdad ya me dio muchísima hambre, pero vamos a platicar con Luqui López, ella es parte de la cocina secreta que tiene el negocio Lupita, bueno Luqui cuéntenos, dice que usted el ponche de leche es una receta secreta ya heredada desde sus ancestros y que no puede faltar para venirlo a probar en este día de la Virgen de Guadalupe. Claro, aquí estamos desvelándonos, estamos desde toda la noche trabajando acá para atender los pues para que sean bienvenidos, verdad, primero la visita a la Virgen y luego a visitarnos a nosotros, acá estamos con muchas ganas de atendernos. Luqui y por supuesto que hay de diferentes precios porque ustedes también piensan no solo en satisfacer ese gusto del plato típico guatemalteco sino que también acomodado el bolsillo de los guatemaltecos porque se vienen con la familia completa, me llama mucho la atención el ponche de leche, dice que es una receta única, cuéntenos algo sobre el ponche de leche. Pues como usted dice, ya es una tradición, una receta que ya viene de familia, es leche cocida con canela y ya va un piquetito de licor, verdad. Muy poquito, muy poquito. Exacto, muy poquito porque recordemos que vienen niños también, verdad, entonces y a todos, a todos les gusta porque es muy delicioso. Para no excederse el tradicional ponche de frutas, repito, el mollete que le gusta mucho a Andri, entonces y para el almuerzo hay garnachas y caldo de gallina, pepian, que es lo que tenemos para el almuerzo porque quizá no pueden venir desde muy temprano o hasta la tarde pero pueden venir a comer algo en el almuerzo. Sí, el tradicional caldo de gallina que es nuestro en Guatemala, verdad, las garnachas, los churrascos, pepian, que son comidas típicas de nuestro país y en estas tradiciones no las podemos perder. Bueno, delicioso sin lugar a dudas, de veras el aroma es delicioso, ese ponche de leche huele exquisito, toda la mezcla de sabores que sobre todo hacen recordar que es diciembre, que es una época de compartir con la familia, de compartir con los amigos. Hay que también dejar un poquito la dieta y darnos unos pequeños gustos a Andri y Maciel. Mira, imagínense, no se les antoja a ustedes, a mí ya me dio muchísima hambre y ya quiero probar un buñuelo y el ponchecito de leche que me llama mucho la atención. Compañeros, sin lugar a dudas, esto está para gozarla y disfrutarla con toda la familia. Ya la veladora que nos regalaron ya fue colocada a la Virgen de Guadalupe para agradecer todo este año de bendiciones para todo el equipo de Telediario y por supuesto para pedir también que gracias a ustedes, gente linda, nos permite estar siempre número uno a través de Canal 3 con más de 80 repetidoras en todo el país, llegando a 14 millones de guatemaltecos. Nos vemos como parte de la preparación, hay que tener mucho cuidado porque ese aceite está calientísimo, Lupita. Luqui, perdón, ya le cambié hasta nombre, Luqui, pero imagínense de todo lo que me está antojando, definitivamente es para desorientarse. Tenemos que probar algo, tenemos que probar, no nos tenemos que ir de Lupita sin probar algo, parte de las recetas de Luqui heredadas por su abuelita, dice. Bueno, ¿qué nos va a dar, qué nos va a dar Luqui? Ya vean esto, nos van a regalar ponche de leche, esta es la receta más popular, secreta, más pedida aquí en el negocio Lupita y miren, ahí le ponen el toque de canela, es todo un ritual que hace para servir este delicioso ponche, seremos los primeros en probarlo, vamos a ver ahora. En este preciso momento es donde se está cocinando, así que usted no va a probar nada aquí que no sea recién hecho, vamos a probar, huele de exquisito. Está bastante caliente. Maciel, Andri, esto huele delicioso, yo me quedo degustando de este ponche de leche, ya en unos instantes regresaré al estudio, Andri, te llevo tu mollete para complacerte, Maciel, a ti se te antoja un vasito de ponche de leche, también te lo llevaré. Así que con esto, regreso al estudio, compañeros. Bueno, muchas gracias, Diana Alonso, me contó Daniel Morales, Diana, que allá tienes tres molletes ya servidos en la unidad móvil, saludos para Israel Cifuentes, Willy Álvarez y Role también, que están disfrutando de estos molletes también allá en la móvil, hay unos molletes más aquí en el control central y en el estudio que has traído desde muy temprano, así es que esperamos, por supuesto, este ponchecito, ¿no es cierto? Así es. ¿Te gusta eso? Sí, son muy ricas. ¿Por qué te ríes? Bueno, saludos para nuestros compañeros de la móvil, a otra que le gustan los molletes, es a Sandra Rodas, está con nosotros, nos va a presentar un resumen importante de las noticias del desempleo en Guatemala. Sandra, vamos contigo ahora sí, ya en serio. Gracias, Sandra, y pues muy buenos días. Y en el tema del desempleo hay ciertas consecuencias que han pasado en torno al mismo tema y es la creciente en cuanto a la adquisición del contrabando y piratería, en donde las familias han recurrido a usar estos bienes debido a la poca capacidad que tienen para adquirir prácticamente los que son originales. Esto ha conllevado a serias pérdidas empresariales y también una millonaria evasión fiscal. Dos teorías o justificaciones encierran el uso creciente de productos de contrabando o piratas en Guatemala, que dejan más de 14.178 millones de quetzales en defraudación aduanera según las últimas estimaciones de la SAT, el desempleo, el escaso dinero para cubrir sus necesidades y las malas prácticas para ahorrar, efectuando de manera consciente y maliciosa sabiendo que es un delito. Ambos extremos se están incrementando como un medio de vida y de trabajo para personas desempleadas, esto aprovechado por grandes estructuras criminales. Lamentablemente, les puedo decir, es la empresaria la que más se denuncia. Un empresario puede ser una persona que tiene en su casa todo un equipo para una reproducción ilícita, es un empresario y está cometiendo estos actos ilícitos. Lamentablemente, el consumidor es el que también, en cierta manera, avala este tipo de hechos. Asimismo, la piratería por Internet se está convirtiendo en un monstruo según expertos internacionales. Es un tema complejo a atacar y que se necesita también educación y formación, acuerdos entre gobiernos para, por ejemplo, poder traer autoridades de España, capacitar autoridades de Guatemala sin costo, para encontrar la metodología de los procesos de combate contra la piratería por Internet. Según consultores internacionales, prácticamente la violación a los derechos de propiedad está dejando en América Latina pérdidas en alrededor de 1.400 millones de dólares. Otro reto y desafío para el próximo gobierno en el 2016 será retomar o no los salarios diferenciados. Este cuarto salario mínimo que había tomado vigencia, sin embargo, tema controversial, que llegó hasta la Corte de Constitucionalidad, quien prácticamente evitó la vigencia de este cuarto salario. Y pues prácticamente ese sería el reto. Veamos esta siguiente nota. La idea surgió entre autoridades de trabajo y cuatro alcaldes de San Agustín, Acazahuastlán y Guastatoya, El Progreso, Estanzuela, Enzacapa y Mazagua, Escuintla. Estos salarios diferenciados vigentes consensuados entre el sector empresarial y trabajadores se estimaba un salario entre 800 a 1.500 quetzales por debajo al salario mínimo vigente de 2.644, con la finalidad de atraer inversiones nuevas en manufacturas ligeras que se instalen en las localidades catalogadas en pobreza extrema. La Corte de Constitucionalidad rechazó la vigencia de este cuarto salario y desde septiembre el tema ha quedado rezagado. Las zonas de donde más migración sale hacia Estados Unidos y de más menores no acompañados que van a Estados Unidos es del área occidental del país. Nosotros creemos que es importantísimo fomentar el establecimiento de industria liviana, mediana y pesada en el área rural de Guatemala para generar el empleo en el interior del país. Para lograr esto, la única forma de hacerlo es estableciendo un Estado de Derecho fuerte, garantizando certeza jurídica y proveyendo un marco legal adecuado que promueva la inversión. Lo que falta ahorita es que el ministro de Trabajo tome la decisión de continuar con el proceso. Los salarios diferenciados están vigentes, está suspendido el monto, pero el ministro de Trabajo tiene la obligación, es una obligación de su despacho, de tomar la decisión de revisar el monto y aprobarlos. Porque lo que la Corte determinó es que el monto había que revisarlo, no todo el proceso. Me parece que en lugares donde no hay empleo y donde las personas ganan 40, 50 quetzales al mes, subir el salario de 50 a 60 o a 65, o incluso de 40 a 60, o más aún, de alguien que no gana nada, ganar 60 quetzales al mes es una ventaja para la persona. Este tema debería ser retomado por el nuevo gobierno en el 2016. Bueno, siento el tema de la semana, lo veo en la misión estelar a las 19 horas para ampliar más sobre el mismo. Ahora vamos con nuestros anunciantes. Muy buenos días. ¡Gracias! 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 Muy buen día, es un gusto contar con su sintonía en esta mañana de viernes, viernes 11 de diciembre y vemos cómo rápidamente va avanzando el mes y por supuesto con ello sus complicaciones específicamente el día de hoy viernes y en especial para las personas que se incorporan del área del carretera interamericana sobre para desplazarse también al área de la calzada Roosevelt. Y es que en bloques anteriores les informábamos que por causas que se desconoce un cabezal cargado de concreto casi estuvo a punto de caerse al precipicio hay mediaciones del kilómetro 17, por lo cual ya grúas se encuentran trabajando en el lugar pero sí está generando ciertas complicaciones, por lo cual como ruta alterna pudiera utilizar el área hacia el cruce de San Cristóbal. Podemos visualizar mientras tanto el área del obelisco, podemos verificar al fondo de las pantallas el boulevard Los Clóceres, vemos que los vehículos se desplazan bastante lento pero tome en cuenta que hoy día viernes la carga vehicular tiende a aumentar al pasar los minutos por lo que si aún no ha salido de casa sería un muy buen momento para que pueda realizar dicha actividad. Vamos a seguir visualizando el panorama para que usted se trase una ruta alterna y bien pueda aprovechar así al máximo el día de hoy. Podemos visualizar el área de la 6ª avenida y 10ª calle siempre del área de la zona 10 podemos verificar sobre la diagonal 6 totalmente despejada, no vemos complicaciones en ese sector. También en el área de la calzada Roosevelt y 32ª avenida de la zona 11 un vehículo en carril izquierdo con desperfectos mecánicos, ya una de nuestras motos lo está movilizando hacia un lugar donde no obstaculice. En el área de la calzada Roosevelt y 14 avenida de la zona 11 una colisión entre dos vehículos particulares de los cuales únicamente se reportan daños materiales. En el sector de la calzada Atanasio y 42 calle de la zona 12 un ciclista fue atropellado por un vehículo que se dio a la fuga y ya está siendo atendido por unidades de emergencia. En el área de la 6ª avenida y 4ª calle de la zona 9 también un motorista atropellado y el vehículo involucrado se encuentra en el lugar y también está siendo revisado por unidades de emergencia en el lugar. Tome en cuenta pues que estamos a las puertas del fin de semana y hay varias actividades como el día de mañana que se estará celebrando la Virgen de Guadalupe por lo cual siempre agentes de la PMT se encuentran regulando hay mediaciones del templo el cual se encuentra siempre sobre la 2ª avenida y 8ª calle de la zona 1. Desde ya les deseamos un excelente fin de semana y recuerden somos la PMT en todo. Pasamos ahora a conocer la información del clima y es que es importante mencionar que para estos días se podrían presentar bajas temperaturas principalmente en la región de Occidente así que es importante que usted lleve su abrigo en mano ya que las bajas temperaturas se hacen sentir. Vemos ahora cuál será el pronóstico y es que podemos también esperar una leve llovizna en el Caribe de Guatemala al igual que en la región norte y en las Verapaces mientras que el sur de Guatemala estará presentando ambiente cálido, tiempo soleado durante el día y fresco por horas de la noche. Como bien les decía los departamentos más afectados con las bajas temperaturas son Quetzaltenango y Huehuetenango. Pasamos rápidamente a conocer cuáles serán las temperaturas más altas y podemos ver que se espera una jornada calurosa en el sur de Guatemala máximas de 34 grados centígrados. De igual forma para la costa de Jutiapa ambiente cálido la máxima será de 36 grados centígrados. En oriente departamentos como Zacapa y Chiquimula con una máxima de 31, Izabal con 28, Petén con 29, Las Verapaces con 22, la ciudad capital con 25, Huehuetenango con similares condiciones climáticas y Quetzaltenango con una máxima de 23. Podemos ver que es en horas de la noche que disminuyen drásticamente las temperaturas. Ambiente frío en Quetzaltenango y es que para el sábado y el domingo ese departamento podría registrar mínimas de hasta 5 grados centígrados, Huehuetenango con una mínima de 10. Vemos que la ciudad capital con 14, Alta Verapaz con 15, el sur de Guatemala con una mínima de 24 grados centígrados. Ambiente fresco de igual forma en departamentos de oriente, el Caribe de Guatemala y la región norte podemos ver que presenta ambiente fresco por la noche, una mínima de 21 grados centígrados. Conocemos rápidamente la información del sol y es que vemos que para mañana 12 de diciembre se espera que amanezca a las 6 de la mañana con 17 minutos y anochecerá a las 17 horas con 33. La fase lunar para esta noche es de luna nueva. Y bien, hasta acá la información del clima. Les recuerdo entonces que continuamos con bajas temperaturas y en los próximos cuatro meses se podrían registrar varios frentes fríos, así que es importante que usted vaya preparando sus abrigos. Enseguida nosotros continuamos con más información actual aquí en Telediario. Telediario 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 Google Telediario Vamos a la sala de redacción con Astrid Ramos. Adelante, Astrid. 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 ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video